Listo, creo que ya estamos live. Bueno, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a Wake Up by Wallaxi. Espero que me tenga una lista de todo lo que les tengo que decir el día de hoy. Bueno, para empezar, ¿qué es Wallaxi? Este es un espacio protagonizado por Wallaxi. La empresa es una herramienta de automatización para LinkedIn y este espacio nosotros lo tenemos para que invitemos a expertos que tengan temas interesantes que compartir con nosotros sobre el B2B, la generación de leads y todas las estrategias que incluyan LinkedIn para su negocio. ¿Quién soy yo? Yo soy Sofía Domínguez y soy Community Manager de Wallaxi. Y también me pueden encontrar en el Customer Support, en el chat, a veces ahí ando con ustedes platicando. Saludos a todos los que ya me conocen. Antes de empezar, les quiero compartir que va a haber un replay. El replay de este episodio se lo voy a compartir por una liga, una liga en un correo. Si ustedes marcaron que querían recibir el replay, les va a llegar. Si no marcaron eso, me pueden escribir a mi email y les mando el replay con mucho gusto. En el Zoom tienen una sección de chat. Por favor pongan de dónde son para ver de dónde son. Yo soy de México, vivo en Francia y nuestro invitado de hoy es un amigo mío de la universidad y él está viviendo ahorita en México. Bueno, entonces cuéntenos de dónde son, porque amo ver de dónde son nuestros participantes. Y ese chat también es para las preguntas. Entonces, si al final tienen preguntas para Josué, le pueden hacer todas las preguntas y yo se las leo al final. Para el tema de hoy, es un tema que yo considero muy importante para todos nuestros clientes, para todas las personas que estén haciendo generación de leads o marketing en general, porque conocer a tu buyer persona es una de las cosas más importantes para poder empezar una estrategia. Si no conoces a quién vas dirigido, estás perdido y puede ser una de las razones por las que no funciona tu campaña. Entonces, a ver, yo quiero saber antes de dónde son, porque no había leído el chat. Ok, tenemos una audiencia latinoamericana europea, Barcelona, Colombia, Argentina, España. Ok, México, Venezuela, Chile. Yo viví en Valparaíso y muero por ir a Argentina y a Colombia también. Bien, ok, bueno ya, empezaremos con el tema. Josué es nuestro invitado el día de hoy. Voy a dejar que él se presente y que empiece con su tema. Si al final tienen preguntas, se las leo. Ok, muchísimo gusto a todos. Listo, Josué. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Sofí. Pues bueno, bienvenidos a este webinar. Me presento, mi nombre es Josué Yañez Olvera. Hola, yo soy un asesor digital en marketing. Soy un asesor senior en marketing digital aquí en México. Actualmente estoy trabajando en una empresa de consultoría, sobre todo lo que tiene que ver con redes sociales, marketing digital, estrategia de CEO, estrategia de CN. Entonces, hoy es un gran honor que me hayan permitido hablarles sobre este tema que se llama Define tu buyer persona para cerrar ventas. Entonces, vamos a iniciar. Voy a comenzar a compartir pantalla. Igual nada más si me confirman cuando ya se esté compartiendo la pantalla, estaría ideal. Listo. Ya la vemos. De acuerdo, nada más déjenme cerrar aquí el doc. Y déjenme iniciar el modo de presentación. Muy bien. Pues como ya les había comentado, vamos a ver todo lo que es el buyer persona, para qué nos sirve, más o menos cuáles son los usos que se le puede dar, cuáles son las determinaciones para crearlo. Y pues bueno, dentro del temario es qué es el buyer persona y para qué lo necesito, cómo crear tu buyer persona, consejos y tips para pulir a tu buyer persona, el buyer persona y la estrategia de contenido y las técnicas de prospección utilizando el buyer persona. Tema súper importante, más para todos los usuarios de LinkedIn. Súper. Pues bueno, vamos a iniciar con una definición como que muy, digamos, muy de diccionario, pero que la verdad siento que tiene una connotación bien padre de lo que es el buyer persona. Este individuo o este personaje es una representación semi-ficticia de lo que sería el comprador ideal de su producto o servicio, del producto o servicio que están ofreciendo en su organización. Esta determinación toma en cuenta datos demográficos, comportamientos, metas, aspiraciones, motivaciones e inquietudes. Pero vamos, el buyer persona, se podría decir que es la evolución de lo que anteriormente en el marketing tradicional se le conociera como público objetivo o target. Todavía hay muchas empresas que basan su, digamos, su segmento en este target, en este público, pensando que con eso ya van a tener cierto porcentaje de penetración del mercado y todo eso. ¿Por qué? Porque el dato demográfico que contemplaba este target, pues era su edad, era su género, su ingreso, el lenguaje que hablaban, su ubicación, etcétera. Pero el buyer persona viene a enriquecer todo esto agregando un tema de conductual. O sea, además de que caje en si me puede o no me puede comprar y si me va o no me va a comprar, ¿qué necesita esa persona que mi producto o servicio está cubriendo? O sea, ¿qué es lo que él quiere lograr? ¿Qué es lo que él tiene en mente? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le gusta? Entonces, este buyer persona, lo que va a hacer es, justamente, además de agregarte ese segmento por los datos demográficos, te va a decir, ¿ahora quién tiene más probabilidad o tiene más, digamos, intenciones de comprar o de adquirir tu producto o tu servicio? Oye, José, y aparte puedes tener diferentes buyer personas, no solamente te tienes que enfocar a uno, como que depende también de tu servicio, puedes tener diferentes buyer personas, ¿no? Claramente. De hecho, eso es una parte del marketing tradicional que con el segmento te decían, ok, tu público es de 100 millones de personas a nivel global, pero pues de esos, cada de esos 100 millones hay diferentes tomadores de decisiones que en este caso tenemos que también tener en cuenta ese concepto, quién es un tomador de decisión para la adquisición de tu producto, por eso la parte del comprador ideal. Entonces, sí, cada uno se comporta de manera diferente, utiliza palabras diferentes, navega en redes diferentes, entonces, sí puede variar el número de buyer personas que puedes tener. Que lo importante es centrarse, tal vez, en algunos, en pocos, para que puedas enfocar muy bien tu estrategia de contenido, pero sí es de alta relevancia saber que ya no es solamente un gran público o un segmento global de quién puedes alcanzar, sino que puedes definir tus diferentes perfiles de buyer persona. Súper. Ahora, ¿cuál es el motivo o cuál es la razón del buyer persona? O sea, ¿para qué funciona? Pues prácticamente es para entender las necesidades de tus clientes o de tus usuarios. Voy a hacer una pequeña acotación aquí para diferenciar entre lo que es un cliente y un usuario. El cliente es quien te compra y el usuario es quien va a usar tu producto o tu servicio y puede que ambos tengan necesidades diferentes. Entonces, es muy importante saber reconocer quién va a tomar la decisión de adquirir tu producto o no y quién la va a usar. Más adelante, vamos a hacer como un ejemplo. Eso no lo había pensado, pero es verdad. Por ejemplo, nosotros, nuestros clientes podrían ser agencias de marketing y los usuarios son los account managers de cada cuenta que se usa. Exactamente. Y cada uno tiene un comportamiento diferente. De hecho, esto está en la parte de consejos y tips, pero me voy a adelantar un poquito y les voy a platicar. Un boy or persona, por ejemplo, pensémoslo en un papá buscando una escuela para su hijo. O sea, mientras el papá se va a concentrar tal vez en ver cuánto cuesta la escuela, ver dónde está ubicada, las materias que van a impartir en esa escuela o los cursos que van a impartir, el hijo puede que se concentre en dónde van a estar mis amigos, si está cerca de una plaza, si me queda cerca a un cine. Entonces, las necesidades del user y las necesidades del boy or persona son totalmente diferentes. Pero a final de cuentas, si ustedes como escuela, a quien quieren llegar es a quien va a pagar la escuela, pues tienen que hablarle ese idioma a quien va a pagar la escuela. O en determinado caso, si el user persona también es de su interés, también pueden generar como cierto perfil para endulzarle los oídos al user persona, pero hacer que el boy or persona se incline a comprar o adquirir su producto. Y de hecho, pues justamente al conocer como estas necesidades del boy or persona, ustedes pueden optimizar sus procesos comerciales o incluso optimizar los mismos productos y servicios. Es muy importante conocer qué es lo que nuestro público requiere, o en este caso nuestro boy or persona requiere, para poder mejorar nuestra oferta de servicios y de productos. Si te dicen, oye, pues es que tu producto me gustaría más en color blanco y ves que todos tus boy or persona utilizan más el blanco, pues trata de hacer un sprint y generarlo en blanco. Entonces puede ser como por eso uno de los principales motivos del uso de un boy or persona. Ahora, también otro punto muy importante para, digamos, las áreas internas o los equipos de trabajo interno, particularmente en el área de marketing y comercial, es, ya que tienen a su boy or persona, enfoquen su trabajo en su boy or persona. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a creer que nuestro marketing va a funcionar de la manera, digamos, en la que la hemos venido haciendo muchos años, de yo creo que les va a gustar esto o va a ser un, digamos, un promocional bonito y que les va a llamar la atención. Y aquí, por ejemplo, ya cambia el lado de voy a enfocar mi estrategia hacia qué es lo que ellos me están pidiendo, los canales donde ellos están y las palabras que ellos están utilizando actualmente. Y, pues, bueno, esto les va a servir tanto para la conversión como para la atracción. ¿Va? Muy bien. Pues ahora nos vamos a pasar a cómo crear tu buyer persona. Antes de pasarnos al proceso, quiero que revisemos cuáles son los componentes del buyer persona o qué debe de incluir el buyer persona. Como ya lo habíamos visto, tiene características sociodemográficas porque no dejamos eso de lado. Solamente quiero aclarar. Para todo el tema de características sociodemográficas, ustedes son los que tienen que tomar la decisión de qué tan amplio o qué tan concentrado lo quieren hacer. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden segmentar con base en ubicación, con base en el idioma, con base en el ingreso, hablando, por ejemplo, en un B2B o para empresas que le venden a otras empresas, hablando en cuál es el ingreso también de esa empresa, cuántos colaboradores tiene, dónde está ubicada, el giro, incluso si es privado, si es pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden generar por base, pueden segmentar con base en esos datos sociodemográficos. Incluso hay datos que son más sensibles, yo los recomiendo utilizarlos bajo la discreción de cada empresa como el género, la edad, o bueno, una edad promedio, si son el estatus, el estatus matrimonial, o bueno, todo este tema de, como que ya son más de, digamos, como de la persona, más personales, por decirlo de alguna manera. Tengo una pregunta, ¿cómo sabes en qué, o sea, en qué datos sociodemográficos te tienes que enfocar? O sea, porque me imagino que hay veces que para algún usuario, algún usuario, algún cliente, no es muy importante saber de dónde es, pero tal vez es más importante saber si está casado o no casado, o sea, o entre, ¿cómo sabes qué tan específico tienes que hacer tu buyer persona? ¿Qué depende para ti? Desde mi perspectiva y lo que yo siempre veo en los procesos consultivos o les hago, hago notar, es qué puedes conseguir. O sea, porque si puedes conseguir, por ejemplo, cuál es la mancha geográfica de personas que hablan español en México o que hablan inglés en México y que están en un rango de edad de los 30 a los 35 años mediante una plataforma como de censo nacional, eso es una información fácil de obtener. En cambio, obtener las personas que están casadas o que tienen hijos y tal, y tal, y tal, puede o no que esté en este tipo de plataformas. Entonces, o que lo puedas conseguir de manera más fácil hablando con tus clientes o con tus prospectos. Yo me baso en qué información puedes tener ahorita a la mano y que también te va a ayudar a segmentar, ¿no? Muchas veces también esto es con base en las herramientas que van a usar. O sea, si por ejemplo se meten a un Facebook, que Facebook tiene estos segmentos de mamás que buscan productos en línea o este tipo de segmentos ya como un poco más definidos, más creados por Facebook, incluso en el mismo Google que también se le llaman públicos, pueden definir con base en eso. Yo francamente me voy por qué es lo que puedo conseguir ahorita y qué es lo que puedo tener más o menos como un dato real para irlo segmentando a partir de ahí. Usando el mismo LinkedIn puedes tener una noción completa de eso. Hay herramientas muy padres que te pueden ayudar a tener estos, digamos, rangos de perfiles, de edad, de giros de las empresas, de tamaño de las empresas, etcétera. ¿Nos vas a dar herramientas al final? Sí. De hecho, les voy a platicar un poco sobre cómo prospectar en LinkedIn porque ese es como que el core de toda la creación del WordPress, o sea, de dónde lo vamos a encontrar. Pero bueno, no sé si respondí por ahí tu pregunta, Sofí. Sí, súper. Sí, todo perfecto. Bueno, ahora para la parte ya pasando de lo demográfico nos vamos a la personalidad. Sé que suena como muy cursi o como este, pero tenemos que conocer cómo se comporta nuestra web persona. O sea, por ejemplo, tenemos que saber si es una persona alegre, si es una persona que está dispuesta al diálogo o que está abierta al diálogo, o si es una persona más seria, como que más directa, si le da miedo hablar con gente desconocida, etcétera. ¿Por qué? Porque al definir la personalidad de un web persona basada en los datos de la gente que crees que va a estar en ese web persona, tú ya puedes empezar a ponerte en el mood o puedes empezar a tener esa animosidad para poder hablar con él y que la comunicación sea muy fluida. ¿Por qué? Si tú llegas con un mood muy alto o con un ánimo muy alto con una persona que normalmente es más seria y que va directamente al grano, lo que probablemente puede hacer es que no se empiecen a comunicar al mismo nivel. Entonces es muy importante que también dentro del web persona ya que tienen sus datos demográficos sepan incluso hasta qué tipo de idioma usar o bueno, qué tipo de lenguaje usar, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal o incluso la parte de qué tan alto van a hablar, qué tan bajo, con qué cadencia también en la pronunciación y todo eso. Y de hecho, perdón, perdón, entiendo. No, adelante, adelante. Esto también te ayuda porque justamente puedes decidir qué tipo de perfil va a contactar a este buyer persona en LinkedIn. Como que optimizar este perfil para que sea este tipo, un hombre, una mujer, joven, viejo, un marketer, un business developer que contacte a este tipo de buyer persona va a tener mucho mejor ¿cómo se dice esto? Aceptación a que si lo haces un cualquiera. Exactamente. Para crear tu perfil. Sí, sí, sí. La personalidad es algo muy importante porque desde aquí ya nos empezamos a meter a lo que les decía del lado conductual. O sea, ya cuando te empiezas a meter a su comportamiento o a su conducta hay más posibilidades de apertura. Todo el ser humano es camaleónico. ¿A qué me refiero con esto? Puede ponerse en el papel que él necesita de acuerdo a la situación que está viviendo. Entonces, si ustedes ven que están tratando con alguien serio pues es mejor ir directo al grano. O sea, ¿para qué te extiendes en hablar demasiado y en todo eso cuando lo puedes marear y solamente lo puedes incomodar? Entonces, por eso es muy importante cómo ir definiendo esa personalidad. Y pues bueno, ahora nos pasamos a la parte que yo creo que es más importante y más relevante de lo que es el buyer persona que es cuáles son sus intereses y cuáles son sus objetivos del buyer persona. ¿Por qué creo que esta es la parte más importante? Porque aquí es donde reside la estrategia del buyer persona. Tenemos que conocer qué es lo que le gusta a nuestro buyer persona. Si le gusta salir a caminar, si le gusta leer, si es una persona de cine, si es una persona de biblioteca, si es una persona a la que le gustan los deportes. y por más banales o por más superficiales que suelen este tipo de cosas, es muy importante conocerlo porque con base en ello podemos iniciar la comunicación, podemos iniciar como todo este, digamos, esta conversación con base en un interés que él tenga, ¿no? O sea, es como generar este bonding a través de un gusto, digamos, compartido o que tu empresa, o en tu empresa, organización, y tu producto lo ofrezca o algo por el estilo, ¿no? Y hoy lo vemos con todos estos, este, digamos, digamos, como las promociones que vemos que involucran que a la NFL, que al basquetbol, que los equipos de fútbol, incluso con el fútbol nacional o con algún artista, como todo esto puede ayudar a atraer a ese tipo de público objetivo. En cuanto al tema de intereses, ahora, si nos vamos al tema de objetivos que aquí todavía hay una mayor importancia, es qué es lo que tu poder persona quiere lograr y qué es lo que quiere lograr a nivel personal, a nivel laboral o a nivel incluso de su vida en general. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros pensamos que nuestro producto le va a interesar por de cajón, se podría decir, nuestro producto o servicio le va a interesar de cajón a las personas, pero tenemos que cambiar esa mentalidad de crear necesidades a encontrar necesidades. Y una vez que nosotros encontramos la necesidad, tenemos que ver cómo nuestro producto o servicio encaja con ella. Entonces, por eso es importante conocer cómo miden a estas personas en su trabajo, qué es lo que él necesita para tal vez ser un gran padre o mejorar como esposo o ser una mejor mamá o ser una mejor profesionista, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, es muy importante que nosotros tengamos parametrizados, o sea, a él o a esta voy a persona lo miden con base en su eficiencia, a él o a esta persona lo miden con base en sus ventas o con los leads que haya generado o con las personas que trajo en tienda o elevando el ticket promedio. Todos estos tipos de objetivos y todo ese tipo de metas las debemos de conocer y al mismo tiempo, qué pasa si se cumplen o no se cumplen esas metas. O sea, si cumple esas metas, qué le va a provocar a esta voy a persona y si no se cumplen, qué le va a provocar también a esta voy a persona porque con base en eso podemos dirigir mejor nuestra estrategia, nuestra estrategia y nuestro wording o como todas las palabras que utilizamos para lograr atraerlo. No es lo mismo decirle te ofrezco un producto que te va a ayudar a ser más feliz cuando sabemos que tal vez la felicidad no es el parámetro que él tenga presente a esta voy a persona sino tal vez para él su parámetro es tener más tiempo disponible para pasar o ella va a tener más tiempo disponible para pasarlo con su familia, con sus papás, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar este tipo de objetivos que ellos tienen y lo empezamos a implementar en nuestras campañas, pues van a ser mucho, mucho más relevantes. Ya casi por último nos pasamos al lado de conductas y respuestas en redes sociales. ¿Dónde está tu voy a persona y con qué interactúa y cómo interactúa? ¿A qué me refiero? Tenemos que saber cuál es, por ejemplo, la red social donde más pasa tiempo a qué hora pasa más tiempo, en qué páginas está viendo o a qué está siguiendo, a qué le da me gusta, a qué comenta, a qué comparte, etcétera. Porque con base en esto nosotros también podemos identificar el canal ideal para poner nuestro contenido o para poner nuestra publicidad. Entonces, es muy importante también en redes sociales saber dónde están. Adicional a eso, pues obviamente también es como de, digamos, elevar el ROI de las campañas que vamos a sacar para no invertir en canales donde regularmente no puede estar nuestro voy a persona. Y bueno, llegamos a la parte y mi parte favorita del voy a persona que es el nombre. ¿Por qué dejo el nombre hasta el final del voy a persona? Hay muchas personas que lo ponen al inicio y muchas otras áreas de conocimiento que lo ponen al inicio. Yo lo dejo al final porque una vez que tú ya sabes más o menos qué edad tiene, dónde vive, qué idioma habla, cómo es su personalidad, cuáles son sus objetivos y cómo se comportan redes sociales, a ver si vas a poderle poner un nombre. Y no se trata de ponerle un nombre genérico. O sea, no va a ser, por ejemplo, un Josué Yáñez o no va a ser un Roberto Martínez o no va a ser un Francisco Cetina, sino tiene que ser un nombre plenamente identificable para ti y para tu equipo o para todos los que traten con el web person. Como por ejemplo un Amanda la Mandona o un El preocupado Roberto o un Bob Come Libros. ¿Por qué? Porque este tipo de adjetivos que le estás agregando a tu Boyer persona lo que va a hacer es de que sea muy memorable para tu organización y que también cuando tú ya empieces a ver que esta persona se está comunicando contigo mediante una llamada o mediante un chat, inmediatamente le puedes decir a tus compañeros o a todos, oye, ¿sabes qué? Tengo a un preocupado Bob en el teléfono, entonces lo voy a pasar con la persona indicada para que pueda llevar esta conversación de manera más amena y que pueda fluir la comunicación. Entonces, esta parte del nombre para mí me encanta porque también hace muy dinámico el ejercicio del Boyer Persona. Me encanta esta parte que diste, aparte creo que lo hace también divertido para tu equipo. Claro, sí, aparte porque puedes crear como, el Boyer Persona no le quiero llamar tanto personaje, pero creas esa personalidad que va a residir dentro de tus clientes, ¿no? Y con esa parte, pues, no sé, como que creas ese mejor bonding o creas esa mejor como relación que llegas a tener con tus clientes o prospectos. Muy bien, ahora para la parte, ya que conocemos qué debe de tener el Boyer Persona, justamente lo que nos preguntaste hace ratito, Sofí, ¿cómo lo creamos? Todo como en el marketing, digamos, actual, todo como en el marketing digital, todo se tiene que basar en datos. Aquí no hay tanto espacio para asumir cosas, sino todo tiene que estar basado en la recopilación de datos. Y en este caso, el primer paso y la piedra angular de construir el Boyer Persona es recopilar estos datos. ¿De quién los vamos a recopilar? De clientes actuales, de clientes potenciales, de contactos relevantes, incluso de gente que nos pregunta de manera, aunque no se convierta en cliente, de ellos también puedes obtener información. Puedes empezar a ver más o menos qué palabras usaron, cómo se comportan, qué era lo que querían lograr, cuál era su objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden hacer este ejercicio? Pues prácticamente pueden levantar llamadas, o sea, siendo muy directos, o sea, oye, quiero levantar una llamada o quiero platicar contigo para que me digas un poco más acerca de tus objetivos y que ustedes puedan, aquí es muy importante leer entre líneas, o sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes puedan identificar también cómo es la personalidad, con quién están tratando, cómo está hablando, con qué cadencia lo está haciendo, su animosidad, etcétera. Entonces, es muy importante hacerlo mediante llamadas, mediante entrevistas, mediante encuestas, e incluso esta parte de contactos relevantes, me refiero a gente que es ajena a la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Los clientes y actuales y potenciales y prospectos, pues normalmente ya van a estar interesados en su producto, su servicio, pero la parte de tener un contacto externo, nosotros siempre tenemos un amigo o un conocido que decimos, a tal persona le puede gustar este producto o tal persona lo identifico con este producto. entonces hablar también con alguien externo va a hacer que no esté tan sesgada la vista de los clientes y prospectos que usted ya tiene en su organización y los puede ayudar a todavía fundamentar aún más lo que sería su buena persona. Entonces... De hecho, sí, basarlo en algo que ya existe. Si tienes ahí un cliente potencial o tienes un cliente que ya te compra, está perfecto que le hagas como la entrevista a él de a ver, tú dame, o sea, hacerle la entrevista sociodemográfica y todo lo que dijiste en los puntos anteriores, porque no necesitas inventar un nuevo buyer persona perfecto, sino algo que ya existe es mucho mejor. Claro, claro, y esto, como les comento, es la pieza angular de no asumir información porque si no, desde la vista de marketing, desde la vista de dirección, desde la vista de ventas o de cualquier otro departamento que da cara a los clientes, van a sesgar sobre quién es su buyer persona, o sea, porque puede, no sé, a veces cuando incluso vendemos algo, les decimos, oye, cuál es tu edad, dónde estás ubicado y todo eso, y desde ahí ya tienen la base demográfica que ustedes necesitan para saber dónde está la media o el promedio de todos sus clientes. Y si nos vamos ahora a un análisis como que más cualitativo de qué palabras usan, la animosidad con la que la usan y todo eso, pues ya tienen el resto del buyer persona ahí. Entonces vamos a problemas objetivos y ahora también, gran parte de cómo lograr recopilar esta información, pues también, por un lado, sean directos y por otro lado, no es recomendable utilizar la estrategia de, oye, te doy un descuento si me contestas esta encuesta. Tiene que ser algo muy natural. Tiene que ser algo... Totalmente. Y de hecho, creo que también un buen método puede ser que si tú tienes un competidor y que ubicas muy bien que tienen como el mismo buyer persona, decirle, no ir a decirle, oye, yo te vendo mejor este producto a menos dinero. No, sino decirle, oye, tú, ¿por qué le compras? ¿Qué te gusta de aquí? ¿Qué no te gusta? O sea, como conocerlo sin decirle, hey, aquí está mi producto, mejor cómprame a mí. Eso te va a ayudar muchísimo también a conocerlo y a saber las razones de por qué escoge ese producto. Y también mejorar tu parte. De hecho, bástanse en los reviews. Era justo lo que les iba a decir. El review te va a dar mucha información de qué tan específico o en qué se está fijando tu cliente, ya sea o en tu servicio o en tu producto. Si uno se mete, por ejemplo, a páginas como Amazon, van a encontrar ahí a los buyer personas abismalmente desde el que te dice es que el color decía que era un gris de topacio es 2431 y es un 2433. Ahí sabes que tienes un buyer persona que va a ser altamente específico con sus necesidades. O que, por ejemplo, te dicen este producto le va a afectar más a los niños o algo por el estilo y sabes, por ejemplo, que va a ser alguien que está más concentrado en la familia. Entonces, ese tipo de cosas les puede funcionar súper bien. Bueno, una vez que ya recopilaron los datos, tenemos que pasarnos al análisis de similitudes para perfilar ahora a ser los buyer persona y para categorizarlos. Ya que tienes todos los contactos o que tienes toda tu base de datos de todos tus clientes, prospectos, etcétera, tienes que encontrar dónde se parecen. Porque también tratar de hacer encajar un buyer persona en lo que tú crees que es, está mal. Si no tienes que sacar como esta estadística o este promedio, o sea, si el 80% de tus contactos los identificas como serios, tu buyer persona va a ser serio. Si, por ejemplo, tu buyer persona, digo, de todo el análisis que hiciste, identificas que la mayoría está en un rango de edad de entre los 30 y los 35 edad y los 35 años, entonces ahí va a estar tu edad promedio. Si sabes que la mayoría habla español, ahí también va a estar tu buyer persona. Entonces, tienen que empezar a hacer como este análisis para saber a quién van a targetear en este caso. Otro punto muy importante, una vez que ya recopilaron, ya recopilaron sus datos, ya los analizaron, validen y no validen solamente de manera unilateral. ¿Por qué? Porque muchas veces el buyer persona tiende a crearlo o ventas o tiende a crearlo el área comercial y no necesariamente son las únicas áreas que intervienen con este prospecto, con este cliente. ¿Por qué? Porque el área de cobranza tal vez ve una cara diferente de este prospecto. Una cosa es venderle y otra cosa es cobrarle. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver un prospecto mucho más serio, mucho más reacio a pagar o algo por el estilo que también es importante conocerlo para el buyer persona o el área de implementación de servicios. Hasta el customer support. Nosotros estamos al frente con el cliente todo el tiempo, entonces sabemos como sus pain points, sabemos qué es lo que más necesitan, qué más les gusta, qué es lo que no entienden de la herramienta y eso es lo que muchas veces le ayuda a nuestro equipo a mejorar la herramienta. Nosotros también que damos un feedback de todo lo que el cliente como sufre en el momento es súper importante. Yo creo que es el departamento de customer support. Exactamente. El área de delivery, el área de entregas, de implementaciones, todos, todos ellos son importantes. ¿Por qué? Porque te van a dar una visión tal vez que tú no tienes en un inicio de tu buyer persona y te van a ayudar a validar también lo que tú ya definiste. O sea, tú puedes ponerlo de que como es la persona más alegre del mundo, pero cuando llega a cobranza tal vez se pone de malas o tal vez se enoja. Entonces, tienes que conocer esto para que dentro de tu contenido también agregues más, conozcan el valor agregado que va a tener tu producto, tu servicio y que así puedan como darle más valor a lo que ya están adquiriendo de tu parte. Y bueno, justamente como lo mencionabas hace rato, Sophie, es importante que ya una vez teniendo todos tus buyer personas puedas tener varios, pero tampoco hay que exagerar. O sea, no hay que tener 20 o 25 buyer personas porque lo único que van a provocar de tener muchas buyer personas es duplicar, triplicar o cuatruplicar su trabajo en cuanto a la creación de contenido, de procesos comerciales, de buyer journey, de conversion paths, etcétera. Es importante centrarnos en los tomadores de decisiones más importantes o este, o por ejemplo los que sabemos que más llegan a nuestros, a nuestros canales. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Si dentro de todo este análisis lograron perfilar unos 15 o 20 buyer personas, seleccionen a los 5 o 6 más importantes para ustedes porque si no van a tener segmentos muy específicos donde tal les va a entrar una parte de la población pero que no necesariamente es de alto valor para la organización. Muy bien. Ahora, ¿qué consejos y tips les doy para pulir a su buyer persona? Como ya lo revisamos, vamos a hacer como un recap de algunos puntos que ya vimos. Lo primero, no asuman información. O sea, no digan, ah, es que yo pienso que el buyer persona es así. Ah, es que yo pienso que el buyer persona se comporta así. No. Aquí para crear el buyer persona, como les dije, todo se tiene que basar en datos. Entonces, traten de hacerlo. Y si van a asumir cosas, traten de hacerlo con una base tangible. O sea, que digan, de acuerdo a las pláticas que yo he tenido con tal persona, aunque él diga que es alegre o aunque aquí diga que es más alegre, yo siento que es un poco más reacio a cambiar de opinión. Entonces, tienen que hacer ese tipo de, o sea, si van a asumir, tienen que fundamentarlo de cierta manera. Pero lo importante es tratar de no asumir. Ahora, también lo que acabamos de mencionar, traten de crear pocos buyer personas, pero de alto valor para la organización. Otro punto es, los buyer personas no son atemporales. ¿Qué quiere decir? Que no van a estar vigentes durante todo el tiempo. El buyer persona tiene que evaluarse, pues yo prácticamente lo recomendaría cada año o va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, actualizar los componentes del buyer persona va a ayudarte a conocer más si es que hubo algún cambio representativo. Y todos podemos poner de ejemplo la pandemia. Hay un antes y un después durante la pandemia en cuanto a nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de compra. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, íbamos al súper y agarrábamos cosas que se nos antojaban cuando pasábamos entre los pasillos del súper y hoy en día hacemos nuestras compras en línea y vamos exclusivamente por lo que tenemos en nuestra lista de compras. Entonces, pues tienen que tener en consideración que de cuando en cuando tienen que actualizar su buyer persona y volver a validar que la información siga vigente. Lo que ya le mencionábamos también era entre diferenciar entre buyer persona y el user persona. No hay que confundirnos. En el B2C tiende a ser el mismo. Aquí sí voy a ser muy claro. En el B2C tiende a ser el mismo buyer persona que el user persona. ¿Por qué? Porque regularmente uno compra a veces las cosas para él o para nosotros mismos por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que saber diferenciar como cuando lo va a usar y cuando solamente lo va a comprar. Y como última recomendación, les diría creen buyer personas negativos. Esta es una parte también que muchas veces dejamos de lado. ¿Qué clientes nos interesan y qué clientes no? Y saber identificar a los clientes que no nos interesan también nos va a ayudar a ampliar mejor el tiempo de nuestra área comercial, mejor el tiempo de nuestra área de marketing porque va a poder crear estrategias que atraigan a los que nos interesan y alejen a los que no. Que es un tipo de segmentación y esto te va a ayudar a calificar mucho mejor tus leads y de manera más rápida. Ok. No había escuchado eso de hacer la parte negativa, pero claro que sí, eso te va a ahorrar muchísimo en tus campañas de a ver, este tipo de personas ni nos acerquemos ni vayamos por este tipo de comunicación. Ok. Sí, de hecho puede ser como el típico cliente difícil que nos da más problemas y nos cuesta más mantenerlo que realmente lo que nos va a agregar. Entonces, por eso es importante también definir a quienes no queremos tener tal vez como dentro de nuestra parte de clientes. Porque tal vez nuestro servicio encaja para ellos, pero no encaja de manera perfecta, cosa que para otros sí lo puede hacer. Entonces, a veces esos clientes incluso se pueden convertir en clientes detractores. Entonces, por eso es importante como definir a quién si no le queremos llegar. Y también el marketing aplica mucho en cuanto al uso de presupuestos. Porque si dejamos una campaña muy abierta a la cual van a llegar N cantidad de personas, pues lo único que va a hacer es gastar más sin realmente traer la conversión que se necesite. Muy bien. Ya casi terminamos, gente. Vamos ahora por la parte de cómo es el web persona y la estrategia de contenido. Pues bueno, como les mencionaba, todo el contenido tiene que estar concentrado en su web persona. Ya se acabaron esos días en los que ¡Ay! Voy a sacar la publicidad más producida del mundo y lo voy a sacar con un mensaje muy abstracto. No. Usen las palabras que su web persona está usando. Utilicen el lenguaje que su web persona está utilizando. En los colores, la animosidad del mensaje, estén en los canales donde tienen que estar usando. Si ustedes crean piezas de contenido, artículos, displays, campañas justamente en los diferentes medios, olvídense ya de asumir la información. Aunque les puedan decir, por ejemplo, en un Google, en un Facebook, ¿Sabes qué? Tu estrategia puede funcionar mejor en esto, mejor en este producto. Básense en su web persona. Confíen en el trabajo que ya desarrollaron y confíen en lo que la gente les dijo y en lo que sus departamentos internos validaron. Entonces, validaron, perdón. Entonces, utilicen toda esta información para empezar a crear estas piezas de contenido nuevo que vayan enfocadas. Uno de los ejemplos más padres que yo veo, por ejemplo, es de Lego. Lego tiene muy bien identificado su web persona porque si se fijan, hay anuncios que van enfocados para niños, hay anuncios que van enfocados para adultos, adultos creativos, adultos que les gusta la cultura pop y meten diferentes tipos de materiales y de contenido. O sea, por ejemplo, uno crea en videos donde está haciendo una persona que se ve una mujer profesionista que está pasando súper bien su tiempo armando un cuadro de Van Gogh y en otro, por ejemplo, ponen a un niño que se está manchando de tierra simulando que está dentro de su paquete de Lego y en otro ponen un adulto que le encantan los superhéroes armando su figura de superhéroes y jugando como se fueran superhéroes. Entonces, son diferentes canales, están utilizando diferentes lenguajes, diferentes colores, diferente musicalización, diferente velocidad también en cuanto ocurre su publicidad. Entonces, traten de hacer eso, céntrense en quiénes son sus web personas y basen toda su estrategia de contenido en ellos porque si no, van a tener una información que es valiosísima para su organización pero que solamente va a estar en un estante. O sea, que no va a representar realmente un cambio dentro de su estrategia de contenido. Y muy bien, ya como último tema, tenemos lo que son las técnicas de prospección para encontrar a su web persona en LinkedIn. Creo que es una de las, de la parte por la cual todos estamos por acá. Digo, igual, antes de que pasemos a esto, no sé si alguien tiene preguntas, les pueden poner en el chat y con todo gusto lo vamos a ir resolviendo. Pero bueno, de antemano se les agradece también por llegar hasta esta última parte. Para la técnica de prospección LinkedIn, pues bueno, LinkedIn para mí es la herramienta favorita que yo tengo para prospectar y que tengo incluso también para recopilar información de nuestros web personas. ¿Por qué? Porque ahí están sus intereses, ahí están sus skills, ahí están qué es lo que hacen dentro de su organización, cuáles son sus metas, cuáles son sus KPIs, cuál es su experiencia. Entonces, tienen una cantidad infinita de información de quién es su web persona, por qué les estaría comprando, cuáles son sus dolencias, cuáles son, cuáles son sus, sus métricas. Entonces, ahí tienen mucha, mucha, mucha información. Y yo lo que les recomiendo es utilicen todos los filtros de LinkedIn más allá del puesto de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ah, es que queremos a los compradores o queremos al marketing o queremos al director de operaciones. No solamente váyanse por el puesto, utilicen también cuáles son sus funciones. Si saben de una empresa que está adquiriendo un software o que está adquiriendo cierta herramienta o que utiliza ciertos, ciertos productos, vayan y también prospecten mediante la empresa por las personas que trabajan en esa empresa. LinkedIn, LinkedIn tiene muchísimos, muchísimos filtros de los cuales ustedes pueden usar, rangos de edades, por ejemplo, el idioma en el que pueden estar hablando, la universidad de la que se graduaron, etcétera, etcétera, etcétera. LinkedIn es la red de, digamos, de profesionales más grande del mundo, es como yo le llamo el Facebook para profesionistas, porque todas las conversaciones ahora profesionales se llevan ahí. ¿Qué es lo que nos gusta en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que no? Ahora, es también muy importante hacer social listening, de lo que nosotros ya tenemos en LinkedIn. Si nosotros ya tenemos agregado algún buyer persona y vemos que ese buyer persona está interactuando con otros, analicen sus conversaciones, analicen a qué le dan like, analicen qué comenten y traten de subirse a ese trend o a esa charla para que también ustedes puedan conocer más acerca de lo que les está interesando, lo que les causa incomodidad o a lo que le están dando support, por ejemplo. Entonces, es muy importante como también usar la herramienta desde ese lado. Sigan a las páginas o métanse a los grupos que normalmente su buyer persona también está ahí porque es una gran fuente donde incluso pueden encontrar aún más buyer personas y más prospectos. Muchas veces decimos, voy a agregar a mi contacto, a mi cliente, a mi red de LinkedIn para poder estar conectados, pero después, ¿qué haces con esa información? Analicen qué grupos está, analiza qué página sigue, qué está comentando en esas páginas y checa quién más sigue esas páginas para que tú también puedas crear un mensaje muy personalizado, que puedas crear un mensaje muy enfocado en lo que a ellos les duele o lo que ellos quieren lograr basado en todos estos personas que siguen. Y por último, si ustedes ya tienen a gente dentro de su LinkedIn, a sus buyer personas, compartan contenido de valor. No se trata solamente de, digamos, este no es un álbum de colección de tengo a tantas personas dentro de LinkedIn. Compartan cosas de valor dentro de LinkedIn. Compartan algún artículo, compartan algún webinar, compartan, no sé, este, alguna, alguna infografía, piezas que le agreguen valor a sus buyer personas para que ustedes también, este, puedan levantar o generar nuevas conversaciones con los mismos. De hecho, una estrategia de contenido es esencial para generar, o sea, para tu generación de leads. O sea, tener una, o sea, puedes empezar tus pláticas en tu inbox en LinkedIn, pero si hay personas que te dijeran, ahorita no estoy interesada, pero te aceptaron en LinkedIn, que tú estés creando contenido que puede ser para ellos importante, puede decir, puede como prenderles el foco y decir, ah, hoy sí necesito el producto y me acuerdo que Sofía era súper experta en este tema, la voy a contactar. O sea, también sirve para eso y que también te crea eco estar compartiendo y crea papel de experto. Es súper esencial una estrategia de contenido en LinkedIn. Con que lo hagan también una vez a la semana está perfecto igual, pero si tienen contenido de sus blogs o tienen contenidos que compartir que tienen en otras áreas, compartanlo en LinkedIn. O sea, es súper importante, sí. Exactamente, sí. Esta estrategia justamente de pensar en convertir a la persona, a tu buena persona o que te convierta en la primera interacción, no siempre va a funcionar. Sin embargo, si ustedes normalmente están haciendo este nurturing mediante el contenido que están compartiendo en LinkedIn, lo que van a provocar es de que esta persona los vea como expertos o como, digamos, líderes de opinión en ese tema. Entonces, si a él le surge algún problema o ahora sí tiene cierta necesidad, se va a acercar con este líder de opinión. Entonces, por eso es muy importante que se mantengan activos en LinkedIn, de que hagan esas conexiones y de que utilicen herramientas que les puedan ayudar a llegar a todos estos poder personas. Y, muy bien, pues, de mi lado, de momento sería todo. Les agradezco mucho su tiempo, mucho la invitación a Sofi. Igual, si tienen preguntas, nos podemos quedar aquí resolviendo algunas dudas. Mil gracias. La verdad, creo que todo estuvo muy claro que no hay nada de preguntas, pero yo tengo algo que decirles a los que todavía siguen aquí conectados. Si no son usuarios de Wallaxi y quieren probar la automatización para LinkedIn, pueden unirse a la comunidad y les voy a pasar por el replay también un link que les da 30 días gratis para que prueben el plan business y aparte los quiero invitar al día de mañana en quien yo voy a ser la invitada a un webinar que voy a estar platicando de cómo prospectar en LinkedIn. Ahora que ya tienes tu buyer persona, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo creas tus campañas? ¿Cómo los contactas? ¿Qué tipo de mensajes hacer? Entonces, les dejo aquí el link de la comunidad y el webinar de mañana es de las 4 y media de Francia. Se pueden registrar y si no pueden estar en el live, de todas maneras les llega el replay. Para los que me mandaron su email, la verdad no lo puedo apuntar en estos momentos, pero si me mandan un email o me escriben por la comunidad, les paso el replay si es que no se acuerdan que marcaron la casilla. Ok, ahora Felipe tiene una pregunta. Si tienen preguntas, pónganlas ahorita es el momento. ¿Cuáles son los filtros más claves de LinkedIn que no se conocen mucho? Una de las... Desde mi perspectiva creo que es la función del puesto porque muchas veces buscamos por el puesto digamos por el title. O sea, en LinkedIn se le puede conocer como el title, ¿no? Y el title está pensado en encontrar las palabras que la persona usó para describir su puesto. En cambio, su función puede encontrar un área como un poco más abierta como de accounting, finance, marketing y ese tipo de cosas. Entonces para mí es un poco más útil el utilizar tal vez su función que utilizar el title de su organización. Y otra cosa que a mí me encanta también es dónde trabajó o dónde está trabajando o algo por el estilo. porque muchas veces también buscarlo por empresa. Si ustedes se meten a un perfil de empresa dentro de LinkedIn, cuando se meten en la parte de people o en la parte de personas que trabajan ahí, tienen diferentes maneras de filtrarlo por cuál es su función, dónde están ubicados, no recuerdo ahorita, pero son como siete u ocho filtros adicionales con los cuales ustedes pueden encontrar ya directamente las áreas donde su WordPress o no puede estar trabajando. Aquí hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Si quieres leerla, estoy buscando un artículo que les quiero compartir sobre los filtros. Entonces, si quieres leer la pregunta de Katia, ahorita regreso y voy a ver el blog. Ok, es ¿cuándo se pueden los filtros en LinkedIn y Sales Navigator de forma práctica? O sea, ¿cuándo se pueden utilizar? Bueno, o sea, si nos metemos herramientas como Sales Navigator, Sales Navigator es la versión Boost de LinkedIn para poder prospectar y de hecho Sales Navigator va a tener mucho más filtros habilitados que la versión gratuita y te va a permitir segmentar y te va a poder tener como todos estos, todos los perfiles que encajan con ello. Ahora, si la pregunta es ¿cómo se pueden utilizar de forma práctica? Yo les diría piensen más o menos en quién va a ser software persona o incluso en qué escuela estudió, en qué empresa está trabajando, el tipo de función y a partir de ellos agarren un segmento como de 10 personas y de ahí empiecen a analizar en qué se parecen. ¿Para qué? Para que la próxima vez que quieran hacer un filtro o quieran prospectar, prospecten por esas palabras clave. Incluso, ustedes lo que pueden hacer es poner una palabra clave, no sé, por ejemplo, el uso de un software o todo, o ese, o el uso de un software o un skill en particular que sepan que su web persona utiliza o que es experto en, búsquenla y si la encuentran entre los skills, les va a aparecer todas las personas que tienen, por ejemplo, ese skill. No sé, por ejemplo, vamos a suponer que un SAP o un, este, o un, que están buscando especialistas en SAP porque quieren vender un RP diferente o una herramienta de facturación diferente o algo por el estilo o que están buscando usuarios de una herramienta como por ejemplo Microsoft 365 porque quieren vender también soluciones en la nube, pueden poner ese tipo de keywords dentro del buscador de LinkedIn para que ya sea como de manera más práctica encontrar a los prospectos que ya tienen noción de qué es esa herramienta o qué es ese, o de qué trata ese tipo de skills. Ok, gracias. ¿Alguien tiene más una pregunta antes de irnos? Les acabo de compartir un link de un artículo que les pueda ayudar a usar mejor los filtros de LinkedIn y ese, el blog de Wallaxi tiene un montón de cosas que les pueden interesar sobre usar, cómo usar LinkedIn, cómo usar Sales Navigator. Creo que Sales Navigator es una súper herramienta si estás, si vas a empezar a prospectar en LinkedIn porque te ayuda muchísimo a enfocarte a exactamente el buyer persona que quieres. Entonces, se me hace súper bueno, súper recomendado y con Wallaxi puedes usar una cuenta de Sales Navigator para todas tus cuentas de LinkedIn si conectas y compras un equipo. ¿Ok? Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Entonces, si quieren conseguir, si quieren continuar con este tema y aprender sobre cómo prospectar en LinkedIn, les dejé ahí el link del webinar de mañana y se pueden también unir a la comunidad de Facebook para poder saber más sobre LinkedIn, B2B, también tenemos Wake Ups en inglés y si alguien de aquí habla francés también se puede unir a los de francés y no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Tú tienes algo más que agregar, Josué? Igual, nada más aquí que sigan a todas las redes de Wallaxi también. Listo, también si quieren contactarte a ti está Josué Yáñez. A ver, una última pregunta. Yo tengo duda de cómo desactivar los duplicados para equipos. Ok, esta pregunta es para Wallaxi. Luis Enrique, para hacerlo, si no eres administrador, el administrador te tiene que dar un permiso para que puedas tener el, no sé cómo se llama, un botoncito que desactivas. Si eres el admin, cuando tú estés importando, debe haber una opción que dice disable o enable tus duplicados. Si no la tienes, contacta al chat support para ver qué es lo que pasa. Pero normalmente te sale en la ventanita cuando vas a importar. Y si quieres, como, no me deja copiar la liga de Zoom. No te deja copiar la liga de Zoom para mañana. ¿Qué te dice? ¿Por qué no te deja copiarla? Espera, eso es importante. Pero bueno, Luis, si no la ves, contacta al chat support para que vean por qué no la ves, pero normalmente te debe salir en tu ventana de importación. ¿Y por qué no te deja copiarla? Qué raro. A mí sí. ¿No está clicable? Bueno, sí, escríbeme por email y te la paso para allá. Listo, ya quedó. Entonces, mil gracias a todos por venir. Nos vemos en el siguiente episodio. Y saludos a todos por todo el mundo, a los mexicanos y a todos los latinos. Gracias, saludos. En otro episodio. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bye. Bye.